Sexta misión Librería Cervantes Y primeros pasos ediciones Presentan Creadores Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos comenzando un nuevo programa de Creadores, que es un trabajo en conjunto entre Librería Cervantes y Primeros Pasos Ediciones. En el programa de hoy día, como es de costumbre, tenemos dos bloques de entrevista. Primero vamos a hablar con don Felipe Valenzuela, que es pintor, y posteriormente vamos a hablar con el poeta Jorge Díaz Farías. Así que vamos a dar comienzo de inmediato esto. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, Padricio. Felipe, ¿cómo te inicias en la pintura? Desde muy pequeño. Mi inicio en la pintura es una pintura más bien naturalista. He criado en el campo, con la fusión de vivir en el campo, estudiar en la ciudad. Todo mi vida en realidad es una pequeña fusión. Yo creo que se inició ahí. Mi papá al ser campesino, al trabajar en la parte agrícola, me dio el gusto por la naturaleza, por pintar y observar lo que me gustaba. Las cosas que eran súper cotidianas para mí, los árboles, el cerro, el río, mi familia, mi hermano, el juego. Más que nada, esa es una forma de iniciarme. Yo creo que se inicia desde muy pequeño. Ya, de repente te encuentras... Sí, de repente, siempre, siempre, desde niño, dibujando, pintando, pintando mi entorno, mi familia, yo mismo. Las cosas que me rodean, las cosas que... Lo que me gusta, en realidad me gusta la naturaleza, me gusta el mundo, me gusta la vida. ¿Y cuándo te das cuenta que... O sea, ¿cuándo empiezas a esto tomártelo en serio y a hacer...? Yo creo que desde siempre. Ah, siempre estás igual. Mi papá, la pregunta desde niño, ¿qué quieres ser cuando grande? Pintor. Desde que entré a kinder, antes. Siempre pintor. Y siempre lo hice, y hasta el día de hoy siempre lo he hecho. ¿Y en ese sentido tuviste el apoyo de tu familia? Siempre he tenido el apoyo de mi familia, sí. He tenido la suerte de tener el apoyo y dedicarme a lo que me gusta. Y, no, bien, sí. ¿Cuáles son las temáticas de tu obra y qué las impida? Bueno, hablaba un poco de la naturaleza, pero... ¿De qué forma eso lo vas desarrollando? ¿De qué forma lo vas desarrollando? ¿Qué carisma le das? ¿Qué características? ¿Características? Mira, más que nada, cuando yo empiezo a estudiar pintura, porque yo siempre pinté mucho, y era una fusión, como digo, de muchas cosas. Empecé a estudiar en Academia. En Academia empecé mucho a pintar cosas cotidianas, bobegones, para estudiar y entrenar el ojo. Y ese trabajo lo he ido desarrollando a lo largo del tiempo, hasta el día de hoy, siempre pinto cosas bobegones, naturalezas muertas, mucho de eso, para entrenar y aprender un poco más. Y con el tiempo ya he podido desarrollar yo mis propias obras, al inventar escenas, al tomar muchos bocetos y mirar mucho a la gente. Me gusta mucho el tema, ahora estoy en un tema muy social, tratar de plasmar lo que pasa allá afuera, lo que muchas personas no ven, que pasan inadvertidos. Para mí es un tema, el mundo social, la gente que está en la calle, los tipos que hacen malabarismo, el tipo que barre, la cantina. No sé, el lugar que está ahí, que está afuera y que muchas personas lo ven y pasan desapercibidos frente a sus ojos. Para mí es una parte de la vida muy interesante en esta etapa de mi vida. Entonces, como lo dices tú, podríamos decir que eres autodidacta y a la vez también has tomado clases. Sí, tengo una parte autodidacta que la tengo desde siempre y la academia que la empecé hace ocho años, que sigo estudiando pintura. Estudié pintura en el Museo Regional de Rancagua con el maestro Francisco Sañartu. Aprendí algo, he aprendido mucho, yo creo que eso me ha servido mucho. Es una parte muy importante en mi carrera, pero también como, también lo que te comentaba hace un rato, también esa parte académica lucha con la parte autodidacta, porque tengo una forma de ver la vida súper libre y otra forma de ver la vida súper estructurada. Y esas dos formas luchan entre sí. Y es un conflicto constante. Y es un conflicto constante, ¿cachai? Porque yo hay cosas que quiero hacer, libres, pero también tengo que pensar que tiene que ser algo sólido. Si no, no funciona, no sirve. Para mí el arte tiene que ser algo de excelencia, por lo menos la pintura, yo creo que en todas las disciplinas. Para exigirse al máximo y poder llegar y poder mostrarle al común de las personas algo casi divino, se podría decir. ¿Y finalmente logras...? Sí, logro. Llegamos a un común acuerdo. ¿Un consenso? Yo y mi otro y yo. Ya. Y sacamos obras, sacamos cosas. Ahora estoy en el tema social pintando a la gente que está en la calle. De hecho, con una obra que creo que le voy a poner gritos de la calle con la gente que está en la calle. Los barrenderos, la gente que está siempre en la calle. Eso me lleva mucho la atención. Me lleva mucho la atención. Esa aceptación de la vida que tienen esas personas. A pesar de sus carencias económicas y sociales, son felices. Te doy cuenta que el tipo que reparte de vida va siempre feliz, echando la talla. El tipo que recoge la basura también. Y eso para mí es un ejemplo de vida. Porque yo, al ser pintor, vivo de una forma igual. Vivo muy similar a esas personas. A pesar de todas mis carencias, yo soy muy feliz por la vida. ¿Cachai? Voy contento porque estoy desarrollando algo y... No, voy para allá. Háblanos de las exposiciones que has montado. Mira, he participado desde el 2003. En mis primeras exposiciones han sido exposiciones colectivas. Con distintos pintores de Arrancagua. Siempre he expuesto desde el 2003 a la fecha en el Museo Regional de Arrancagua. También en el 2006 hice una exposición en el Hotel de Santa Cruz. Y generalmente mis exposiciones han sido todo colectivas y han sido dentro de la región. Ahora que vamos creciendo a poco. Entonces quiero salir de la región y mostrarme mi trabajo a lo largo de todo el país, en realidad. Ya. Pero de forma individual, ¿cuándo se va? Yo creo que este año ya podría tener un trabajo individual. Creo que todo este tiempo ha servido de crecimiento más que nada en el trabajo. Para poder ahora recién sentirme capaz de poder tener una exposición solo. Esto es porque para mí es muy importante mostrar algo que para mí sea satisfactorio. Creo que nunca... Siempre creo que no estoy preparado para hacer algo solo. Pero es más que nada una cuestión mía. Pero este año yo creo que podríamos tener algo... ¿Tiene que ver con algún temor o que no sientas que todavía no... No, más que nada con temor. Siento que mi trabajo no ha alcanzado el pic que yo quiero. Una cuestión no es de temor. Es más que nada algo profesional. Es una cuestión... Ya. Así que por ahora siempre estoy trabajando con más personas de buen nivel. Que me apoyen, que me ayuden. Para yo seguir más adelante. Y poder mostrarles algo que yo finalmente esté feliz. Y que encuentre que es de calidad. Que las personas se merecen ver eso. Si alguien quisiera conocer más tu obra, adquirirla. ¿Cómo puede contactarte? O por último si quisiera tomar clases contigo. Sí, pues yo hago clases de dibujo, pintura. Estoy... Página web por ahora no. Estoy trabajando en ello. Teléfono. 9-120-3838. Y mail. Valenzuela.leiva.felipe.arroba.gmail.com ¿Dónde estás haciendo las clases? Mira, hago clases particulares. Y estoy haciendo clases también en XTECU. El otro lugar que estoy haciendo clases ahora es un taller nuevo. Que es un taller de grabado. Se llama taller Agua Tinta. Este taller queda en César Jiménez. 8-3-8. Y hago clases de dibujo y pintura en ese taller. Me decías que estás ahora pintando, pintando, pintando. Cuéntame un poco de eso para... Mire, estoy pintando... Siempre pinto varias cosas. Pintando temas familiares. Pinto... Ahora estoy pintando una niña que está embarazada. Y yo hago pintura realista. Entonces, esta niña está en un... En el paraíso, no se puede decir. Y también haciendo otras cosas. Estoy haciendo pinturas por encargos. Yo paso desde el realismo hasta la abstracción, al surrealismo. Y hago... En realidad puedo hacer todo. En realidad todos los estilos históricos. Y eso me lo hago el estudio. Y la perseverancia más que nada. Porque para llegar a esto hay que ser súper perseverante. Y esa mezcla o eso de poder hacer más de un... Te permite también, más de un estilo. Te permite a lo mejor decir algo con tu... Plantear, proponer. Sí, proponer. Ahora, como te digo, mucho tiempo fue... Fue una pintura más que nada buscando la belleza. Como la fotografía. Sí, más que nada buscar la belleza. Ahora creo que ese mensaje es un poco débil. Quiero que a esa belleza agregarle un tema, algo más potente. Como te digo, el tema social. El tema del que tiene hambre, el que tiene pena. Y entonces, ahora quiero agregarle... Estoy en eso, agregándole algo más potente a esa pintura. Porque muchas veces, como tú dices, pasa como pintura fotográfica. Entonces yo quiero que sea algo más potente. Quiero dejar algo... Quiero llegar al espectador de una forma... Quiero que se sientan más identificados con mi trabajo. Y eso es tratando de tomar, por lo menos ahora, los temas sociales. Que están ahí en la vista. Y que te afectan a ti también. Y que me afectan también a mí. Que me llaman mucho la atención. Y que yo creo que hay que verlo. Hay que detenerse un momento, bajarse del avión. Porque todos andan a mil por hora. Entonces hay que tener un momento de... De observar, de poder mirar, de detenerse. Y observar al de al lado. Observar a la gente. Para no perder la humanidad. Nada más. Felipe, agradecido que esté acá. Y bueno, como siempre, desde luego vamos a estar informando de las cosas que usted se hace. Cuando gusten. Ya, pues, listo. Muchas gracias. Vamos a ver unos comerciales. Nosotros seguimos en Creadores. Cervantes, la tradicional librería, ubicada en el corazón de Rancagua, los espera con la calidad y calidez de siempre, unidas a la amplia gama de productos que ofrecemos. Ahora, tenemos un segundo piso con el que podrán disfrutar de exquisitos sabores y aromas de café, junto al placer de la lectura de variados libros, de autores nacionales, regionales e internacionales, Cervantes, librería. Despierta tus sentidos junto a la cultura, la educación y actividades sociales, dedicada a la selección de los mejores escritores y al encuentro con los mejores artistas de la región. Estamos ubicados en Paseo Independencia 578, Fono 239876, mail cervantes.cafe.gmail.com, Rancagua. Primeros pasos ediciones, una editorial situada en la ciudad de Rancagua, que se dedica desde fines del 2001 a autoeditar revistas y libros de escritores emergentes y de vasta trayectoria de la sexta región y el resto del país. Ediciones desde 100 ejemplares, diversos formatos, difusión de la actividad literaria y artística. Primeros pasos ediciones, encuéntenos en primerospasosediciones.com o llamando al 08-781-2952. Bueno, estamos de vuelta ya, creadores. Está aquí sentado el amigo don Jorge Díaz Farías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, agradecerte Pabito la oportunidad de estar acá, porque yo creo que si bien el poeta crea en soledad, el círculo se cierra cuando uno llega a un lector y en este caso a un oyente y la imagen también vale mucho. Claro que sí, agradecerte a ti que hayas venido. La idea es que podamos conversar un poquito de tu obra y desde siempre la idea es verlo desde el principio. ¿Cuándo comienza esta afición, este ánimo de escribir, de plasmar las cosas? Esto empezó más o menos en lo que se llamaba antes segundo medio, en el liceo. Antes no le enseñaba literatura prácticamente, uno tomaba un libro, buscaba. Siempre me acuerdo de un poema muy corto que había, El lagarto, de García Lorca. Entonces fui hurgando, hurgando, yo buscando y comprando libros de acuerdo a lo que podía yo, económicamente. Pero no tuve algún profesor que me iniciara en esto, fue algo natural. Y escribiendo escondido, porque era algo, en mi casa no se hablaba de poesía, entonces era algo como secreto. Ya. Y lo fue con los años, fuimos haciendo, ya había un concurso en el liceo y participé. Entonces ahí ya se fue conociendo más lo que yo hacía, pero dentro del círculo lo que es docencia. Bueno, conociendo un poco tu obra, me da el anónimo de preguntarte con respecto a cómo se hace reflexionar y reír a la vez con la poesía. Tu estilo es un poco así, hablamos de eso. Claro, esto es como un guerrero, yo uso el humor como una espada que uno se abre camino. Pero no es algo que uno lo busque a propósito, es algo que nace íntimo de uno, es algo bien subjetivo eso. Empiezo a escribir y de repente este humor es haciendo un papel también, abriéndose paso, como se podría decir. ¿Eso tiene que ver con tu forma de ser a ver en la vida cotidiana? Claro, yo creo que uno tiene que reírse de sí mismo y tomar las cosas de esa manera. Y uno llega más a la gente con un poco de ironía, con un poco de humor. Y tener cuidado tampoco, alguien dijo, Florio Pérez me acuerdo que fue que dijo, cuidado, el poema puede haber terminado y usted sigue escribiendo. Entonces tratar en pocas palabras decir, tratar de decir algo macizo, si se podría decir. Con pocas palabras. Claro. Perfecto. ¿Qué inspiran sus poemas? Yo creo que es una visión del ser humano, es de la paradoja del ser humano, el desamor, de la comicidad en algunos aspectos. El ser humano es lo que oculta, conversábamos una vez nosotros. Entonces descubrir qué hay detrás de él, de ese disfraz. Hay un poema mío que dice en una parte, son muy pocos los que huyen tratando de salvar su pequeño jadeparra. Siempre estamos con algo cubierto nosotros. Y eso es lo que el poeta trata de, hablo en tercera persona, de descubrir. Pero como te digo, siempre buscando lo que es el humor. ¿Y es un ejercicio que nace en sí mismo primero y luego va hacia el resto? ¿Cómo? ¿Va como primero en sí mismo esa búsqueda del oculto? Claro, yo parte como una autocrítica de uno mismo, una retrospección hacia adentro de uno y viendo lo demás también. Criticando al otro, pero también criticándose a sí mismo. Yo creo que hay un espejo ahí. Muchas veces uno ha visto en uno lo que ve en el otro y que le molesta y se da cuenta que yo también lo hago. A veces uno está mirando a otra persona y se está viendo a sí mismo. Esto lo hago yo también. Entonces eso hay que sacarlo y escribirlo, porque está dando vueltas. Y cuando da vueltas y algo tú mismo sabes, es como una pesadilla que tenemos y hay que sacarla al papel. Sí, y no molesta, molesta. Y molesta, molesta, es como el mosquito a la hora de la siesta. Más encima. Claro. Sí. Háblame de tus publicaciones. Aquí tenemos varias cosas que has publicado. Bueno, yo empecé, conocí, tuve la fortuna de conocer a don Antonio Cárdenas Tavis, profesor, profesor, trabajó en la radio. Era chilote él y lo conocí en Mayoa. Empezamos a hacer, bueno, yo a todo esto tenía planificado escribir, publicar. Y él me alentó a sacar un libro. Es una antología de poeta inédito, de escritorio inédito en el fondo. De Sojando en Sueño, a día del Cachapobal. ¿Eso en qué año fue, Edita? Eso fue en el 96. Ya. Con el apoyo de la municipalidad de Machalí. ¿Quiénes participan ahí? ¿Cuántos autores eran? Mira, son, hay autores acá en prosa y poesía, la Gira Carrasco. Ana Rivera, Gloria Oliva, Lidia Moreno, en fin. ¿Son todos autores de qué era? Son de la región, hay médicos, hay abogados, gente que se hizo sola. Y después tuve la fortuna de conocer a Hernán Morán, que sacaba El Viandante Literario. Y ahí, bueno, los conocimos también, se publicó Antología Imaginaria. Y después publicamos Oveja Negra, que son libritos muy pequeñitos. Alguien me dijo una vez, me parece que son de estos de catecismo, me dijeron. Buena onda, sí. Ya. La ventaja es que se vendían baratísimos. Sí. Entonces era fácil venderlos. Y después me atreví a concursar en el 2008 en el fondo del libro, que mi hijo me alentó. Y felizmente ganamos la beca literaria. Ya. Que no obligaba a publicar. Y bueno, yo parte del premio lo... Me di el trabajo de publicar y ha tenido buena crítica. Fruto Tardío, se llama. Fruto Tardío. Y he hecho lo que hacía Pablo de Roca, vendiéndolo de puerta a puerta. Ya, sí. De repente te retan, de repente, oiga, usted es poeta de carne y hueso. Ajá. Y te reciben. Sí. Y te compran el libro. Estuve 10 meses vendiendo este libro. Y viviendo de eso. Claro. Hay una cosa muy rara que me pasó, que viví 10 meses el libro. Buenísimo. Y como te digo... Pero es un harto movimiento. Claro, ha tenido... Claro, yo me instalaba en un café de repente y estudiaba a la persona. Ya. Porque siempre he pensado que si yo le oferto a medio mundo, me bajoneo. Entonces estudio a quién puedo ir y hay un 99,9% de que me compran el libro. Sí, ya. Generalmente no se equivoca. Claro, y está en Santiago, en la editorial Long que lo hizo, lo está destruyendo en las librerías de Santiago. Ya. Y ha tenido buena crítica, he tenido crítica en la Universidad del Paraíso, la del Bío Bío, en San... Jorge Nabra también lo ha leído y lo ha hecho buena crítica. Sí. ¿Por qué se llama Fruto Tardío? Mira, Fruto Tardío fue algo que no era el título. Entonces como yo postulé como escritor emergente, dije, diablo, cincuenta y tantos años, algo puede pasar ahí. Entonces Fruto Tardío es una visión de un hombre maduro, ya ven en el otoño, está la hoja ahí, una visión de un hombre maduro de lo que ha pasado y lo que viene, que es la muerte. Y algo, Borges dijo una vez, para morir se necesita solo estar vivo. Y está la infancia, que uno se retroalimenta con la infancia, entonces juega con eso. ¿Es un poco también una especie de recopilación de su obra total? Claro, hay parte de los libros anteriores que están acá y otras cosas nuevas, porque este libro ya es más macizo, hecho de otra textura, entonces hubo que poner cosas también para seguir la línea más o menos. Está dividido en Oasis, que son pequeños poemas cortos, después viene la otra parte de Trenes y Duendes y el otro se llama de Trenes y Duendes, Luciérnaga. Es un libro que se va temperando, empieza con humor, es como una salamandra, empieza asturriéndote y termina un poco con la poesía más lárica. Perfecto. Empieza con humor y después se va temperando y termina ya con lo más lar y con la plancha carbón. Alguien dijo que era un poco, lo mío es un poco parraniano, de Bertoni y de Taylor también un poquitito. Y algo de Jorge Díaz con ese también. Claro, ahí con la visión personal de uno, tratando de darle un sello propio. Si alguien quisiera adquirirlo, ¿cómo lo hace? ¿Tiene algún teléfono, algún correo? Mira, este libro en este momento está en Santiago, lo tiene el OM, en las librerías con las que ellos trabajan. Y a mí me quedan muy pocos libros, porque también me han dado las municipalidades, me apoyaron. Pero en este momento a mí me quedan 10, 8 libros, una cosa así. Ya. Igualmente, por si alguien quisiera, ¿cuál es tu teléfono o tu correo? Bueno, tengo mi teléfono, 6, 8, 10, 21, 4, 6. Ya. Perfecto. O contigo hacer un contacto, no sé. Sí, perfecto. Teléfono entonces, para quien quiera contestarte. Claro, estamos trabajando en nuestro libro. Eso te iba a preguntar. Mira, el libro está escrito, tengo 3 o 4 libros escritos. Ya. Pienso llamarlo huella digital, por lo mismo que te digo yo. O sea, no es la visión del autor. Son varias personas en sí. Este mismo libro es lo mismo. Son visiones de diferentes personas. Manuel, José, por decirte. Ya. Pero no es solamente la visión del autor. Son diferentes personas. Por eso, huella digital, algo muy personal de cada persona que uno ve en el transcurso del día. ¿Y eso pretende editarlo este año? Mira, este año pretendo, no tengo ni un peso en este momento, pero están los deseos. Ya. Algo ahí. Tú sabes que entre poetas se pueden hacer los milagros. Sí. Eh, bien. Para terminar, me gustaría ver si nos puede recitar algunos poemas. Sí, vamos a leer unos poemitas, un poquitito de humor negro. Ya. Muy cortito. No somos racistas. Claro. Por ejemplo, yo soy muy amigo de los epitafios. Voy a los cementerios y un poquitito leo los epitafios. Ya. Y bueno, hay un epitafio que dice, Epitafio a una gorda. Has dejado un vacío difícil de llenar. Un poquitito jugar con los Big Bang. Dios en su soledad no pudo más y explotó. Gesto. Dios fue bueno con Noé y extinguió los dinosaurios. Cerrojos. La dejaba bajo siete llaves, pero el cerrajero se sentaba a nuestra mesa. Diplomacia. Amor. A estas alturas de la vida, nuestras diferencias terriblemente nos separan. Yo tengo una miseria. Y usted una fortuna de años en el cuerpo. Después tenemos un poema que es de desamor, pero esto con humor, que dice, Perro que ladra no muerde. Será por eso que en todos nuestros años jamás me amenazaste. Será por eso que te recuerdo silenciosa, tendida a mis pies como víbora sumisa, como fiera agazapada en la noche más oscura de mi vida. Será por eso que aún llevo tu furia clavada en mi espalda. Esa es una visión así, un poquitito ácida, diríamos. Pañuelo. En un lejano andén austral me alzan dolorosas despedidas y en la alfombra suave de un bosque bebo la humedad de los amantes. No sé si te parece leer otra cosa. Un poemita más para terminar. Bueno, una cosita ya más seria, ya dice. Pertenencia. Soy dueño de una enorme soledad. De aquellas que nos siguen como perro fiel hasta el fin de nuestra historia. De aquellas que después se tienden a dormir un sueño liviano ante las puertas de la muerte. Eso más o menos es lo que... Hay otros poemas más largos, más largos. Jorge, agradecerte que hayas venido acá al programa y esperemos que todo salga bien para este año poder estar leyendo tu próximo trabajo. Mira, el poeta no puede perder la fe. Está en constante lucha con eso y yo te agradezco a ti. Estoy impresionado por el local acá. No lo conocía. Y tú eres un gestor cultural, yo creo que con una cuerda infinita. Te agradezco la invitación. No, nadie. Que te dé. Nosotros vamos a comerciales y seguimos en Creadores. Cervantes, la tradicional librería, ubicada en el corazón de Rancagua, los espera con la calidad y calidez de siempre, unidas a la amplia gama de productos que ofrecemos. Ahora, tenemos un segundo piso con el que podrán disfrutar de exquisitos sabores y aromas de café junto al placer de la lectura de variados libros, de autores nacionales, regionales e internacionales, Cervantes, librería. Despierta tus sentidos junto a la cultura, la educación y actividades sociales. Dedicada a la selección de los mejores escritores y al encuentro con los mejores artistas de la región. Estamos ubicados en Paseo Independencia 578, Fono 23 98 76, mail cervantes.cafe.gmail.com, Rancagua. Primeros Pasos Ediciones Una editorial situada en la ciudad de Rancagua, que se dedica desde fines del 2001 a autoeditar revistas y libros de escritores emergentes y de vasta trayectoria de la sexta región y el resto del país. Ediciones desde 100 ejemplares, diversos formatos, difusión de la actividad literaria y artística. Primeros Pasos Ediciones Encuentenos en primerospasosediciones.com O llamando al 08-781-2952 Como ya es habitual en nuestro programa, le damos la bienvenida a esta sección de Noticias en Creadores, donde la idea es difundir las actividades artístico-culturales que se desarrollan en nuestra región. Dentro de las actividades efectuadas en los últimos días, queremos mencionar que los días jueves 22 y viernes 23 de abril, la Municipalidad de Coltauco, Red de Bibliotecas Escolares y la Biblioteca Pública de Coltauco celebraron en la Plaza Arturo Prat de Esa Comuna la Feria del Libro Solidario. Hubo concurso de cuentos, pintura en el suelo, tren de títres y lluvia de poesía que fue lanzada desde los aires por una avioneta. El día viernes 23 de abril, esta vez en la Plaza de Armas de Rancagua, Editorial Arte Gráfica, en conjunto con la Municipalidad de Rancagua y la Corporación Municipal, organizaron la Feria Solidaria del Libro, en la que participaron bibliotecas, editoriales y librerías de nuestra comuna. En las actividades destacaron cuentacuentos, poesía, exposiciones y actividades recreativas para grandes y pequeños. Además, hubo un puesto especial en el que se recolectaron libros y materiales escolares, los que fueron donados a los niños y jóvenes de Villa Cordillera y Villa Los Parques. El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor se celebra el 23 de abril, ya que ese día, en el año 1616, fallecían Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Y Villa Cervantes, además de participar en la Feria Solidaria del Libro, durante todo el día le ofreció un descuento especial a sus clientes en compras de literatura. Además, el día 24, en conjunto con las organizaciones EGARIS, ERDEN y PORTLAND, estuvimos desarrollando diversas actividades para conmemorar esta importante fecha. Entre las que destacaron, presentación de personajes, cruces de espadas, juegos de rol, música en vivo, dramatización de cuentos, exposiciones temáticas, lectura de capítulos de la saga Crepúsculo, cuentacuentos y mucho más. El día viernes 23, muchos nos sorprendimos con una lluvia que se dejó caer en las tres provincias de nuestra región de Higgins. Sin embargo, esta fue una lluvia literaria de cerca de 30.000 marcalibros que el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, en conjunto con Manuel Ediciones, dejaron caer desde 12 avionetas. Esta actividad también formó parte de las celebraciones por el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. El sábado 24 de abril, Pascual Ibáñez, sommelier español, fundador de la Escuela de los Sentidos y autor de la Guía de la Cerveza en Chile 2010, en conjunto con UBAR Editores y Librería Cervantes, nos invitaron a una cata de cervezas. En las próximas actividades artístico-culturales de la región, destacan las siguientes. Como parte de las celebraciones por los 20 años de exitosos montajes de la Casa del Arte, estuvieron o están en cartelera las siguientes obras. Viernes 9 y sábado 10 de abril se presentó Descaradas. Martes 13 y miércoles 14 se presentó La Nona. Viernes y sábado desde el 16 de abril hasta el 1 de mayo, se estará presentando La Remolienda, un clásico de las Tablas Nacionales del autor Alejandro Sibiquín, dirigida por Evaristo Acevedo y protagonizada por Silvia Santeliza Esmajelenco. Mayores informaciones en la página web casadelarte.cl Pablo Fernández en el Viejo Rancagua. El trodador argentino Pablo Fernández vuelve a Rancagua, esta vez a participar de un acto solidario en un local que mantiene viva nuestra identidad, como es el restaurante histórico El Viejo Rancagua. El porteño, luego de una gira por algunas ciudades de Perú y Bolivia, hace un alto en sus presentaciones en Chile para cooperar con este bar típico, con quien le une un lazo de amistad fraternal desde hace varios años. Esta vez trae su último disco, Mestizaje, con canciones basadas en vivencias e historias de nuestra cultura latinoamericana. Así está a ver este trodador argentino el próximo jueves 29 desde las 22 horas. Valor de la entrada, mil pesos. Latridú y Stand-Up Comedy. El viernes 30 de abril, Latridú más invitados, se presentarán a partir de las 23 horas en el PAD Open House, ubicado en calle Millán 649. El municipio de Rancaguino nos invita a participar en el Comunal de Cueca Rancagua 2010. El sábado 8 de mayo se realizará el Campeonato Comunal de Cueca, que busca escoger a la pareja que nos representará en el próximo certamen provincial. El campeonato se efectuará en el gimnasio de la población manzanal y, como es tradicional, será organizado por el municipio local, que a través de la Oficina del Folklore, prepara este evento que, como de costumbre, reunirá a los más destacados exponentes de la hermosa danza nacional. Para participar, solo basta con tener 18 años y acreditar certificado de residencia en la ciudad. La modalidad será la misma de todos los torneos oficiales, es decir, la cueca huasa de 48 compases. Inscripciones en la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad, ubicada en Plaza de los Héroes. Mayores informaciones en la página web rancagua.cl Juan Francisco Sánchez Rivera, destacado artista de nuestra región, licenciado en Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Mención Pintura, nos invita a participar en sus talleres de arte 2010. Juan Francisco nos presenta una enseñanza personalizada, adaptada a las condiciones particulares de cada persona, a sus gustos e inclinaciones. En la pintura o el dibujo, cada uno tiene su propia manera de exponer sus ideas, de creatividad, desarrollando su personalidad artística. Lugar de realización y mayores informaciones, en el segundo piso de la librería Cervantes. Finalmente, y como lo hemos mencionado en todos los programas, queremos que las noticias en Creadores sean un espacio de difusión de las iniciativas artístico-culturales desarrolladas en la región, por lo que invitamos a todos los artistas, gestores, las organizaciones y colectivos culturales a enviarnos información sobre sus iniciativas a nuestro correo programacreadores.com Nos encontramos la próxima semana con más noticias y panoramas regionales. Estamos terminando el programa entonces y vamos a presentar, como siempre, una obra editada por Primeros Pasos Ediciones y algo que puedan encontrar aquí, algún libro interesante que puedan encontrar en librería Cervantes. Yo voy a presentar el libro No Tú de Eduardo Arenas Rodríguez. Él es poeta. Es una poesía distinta en la cual el espacio y el tiempo también están plasmados en la obra misma, así que están cordialmente invitados a venir a la librería Cervantes a adquirirlo. Recordarles que ustedes pueden publicar por Primeros Pasos Ediciones y pueden inscribirnos para cotizar con nosotros en primerospasosediciones.com Tomi, ¿qué nos cuesta tú que trajiste para hoy? Yo les quiero presentar el mítico siniestro Dr. Mortis. Yo les comento que cuando era chico me escondía debajo de la cama escuchar en la radio al Dr. Mortis, así que una alegría tener este ejemplar aquí en la librería. También le aprovecho de comentar que el sábado 17 de abril tuvimos una presentación con un cortometraje que se llama El Círculo de las Luces, también basado en una de las historias que se llama Dr. Mortis. Así que como siempre, visítenos en la librería, estamos haciendo distintas actividades, vengan a ojear los libros y vengan a tomarse un café. Bien, y sintonicen Creadores el próximo lunes a las 8 y media, como siempre. Hasta luego, que estén de ahí. Sexta edición Librería Cervantes Y primeros pasos, ediciones Presentaron Creadores Creadores Creadores